Voy a volcarte a ti y a volcarte Conmiguita que es fácil nomás Tu me encanta Otro gran hechipazo de los de Oropa Si te da mi bolsimar que te puede importar Ya no es nuestro paso, rompiste el corazón Y no volveré, ya no van a ir contigo Ya no, diviértete, borránchete Eso sí que no te sientes Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer que va a sentir Todo lo que es que no hay nada Sin viernes Fue difícil entender que ya no me querías Tienes tanto haberme entregado a ti Y no hay nada Lo que es que no eres mentira Cuando llanto Ya sé que tú no me querías Ya no ¡Gracias! 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 ¡Queremos más parejas en la noche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si estoy bien! ¡O estoy mal!